¿Será su final? Oscar de la Hoya revela la razón por la que Canelo Álvarez sufrirá en manos de David Benavides. El reconocido promotor dio a conocer por qué Canelo habría cometido el error más grande de su carrera. Saúl Canelo Álvarez es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Pese a tener una carrera prominente, varios fanáticos lo han atacado recientemente por seguir evadiendo a David Benavides, ya que lo acusan de enfrentar solamente a rivales a modo. No obstante, ante esta situación, Oscar de la Hoya también reveló la razón por la que su compatriota terminará sufriendo en manos del Bandera Roja al dejar pasar mucho tiempo. Desde hace poco más de un año, David Benavides viene buscando la oportunidad de disputar los cuatro títulos más importantes del boxeo, AM, OM, CMV y FIB, en la categoría de los pesos supermedianos pertenecientes a Canelo Álvarez. Aunque se ganó ser el retador mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo, sigue sin poder ejercer su derecho, y esto podría provocarle graves consecuencias al tapatío según Oscar de la Hoya. El medallista de oro olímpico se mostró consternado al no conocer la razón por la que Canelo sigue alargando su pelea con el Mexican Monster, pero cree que el gran error que ha cometido es haber dejado que Benavides obtuviera más experiencia, ya que esto lo está sentenciando a ser destruido de la peor forma. No sé la razón por la que está esperando tanto, tal vez está esperando a septiembre, no lo sé. Pero creo que entre más espere Canelo, será peor. Ya no es un pollito de primavera. Sabes, él está envejeciendo y tiene mucho desgaste. Benavides está mejorando, así que, si piensa pelear con él, será mejor que lo lamente, dijo Golden Boy a varios medios. Canelo se inclinó por Jaime Munguía y dejó fuera a Benavides. Aunque la presión ha estado encima de Canelo Álvarez desde hace tiempo, les dejó en claro a sus detractores que no le importa lo que digan de él, pues eligió de manera sorpresiva a Jaime Munguía como su próximo rival para su regreso al boxeo y descartó por completo a David Benavides. Canelo se medirá con Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en el Team Hube la Arena de Las Vegas, Nevada. Su choque traerá además el combate número 160 entre mexicanos, lo que los coloca ya dentro de la historia de pugilismo azteca junto a grandes nombres como el de Juan Manuel Márquez, Eric Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Rafael Márquez, Carlos Cañas Zárate, Lupe Pintor, Julio César Chávez, entre otros.